Hola kniters y tejedores, mi nombre es Marianela Galo y esto es un podcast de tejido. Hoy es el capítulo 64 en el que os voy a enseñar todo lo vivido en... Si me da, también dejo. Este fin de semana pasado en Portugal, que estuve en Knicks with Friends, un festival lanero con mucho encanto. Bueno, hoy abro plano porque hace un día muy lluvioso y muy gris y necesito grabar esto rapidito porque tengo que editar un montón de vídeos que grabé durante el fin de semana pasado en Oporto y bueno, quería enseñaros mis compras y cómo llevo lo tejido. Al final hice caso a mi madre y solo me llevé el top y realmente no va a caber. Así que gracias a Dios que no me llevé dos bolsas de proyectos porque compré un poquito y no me hubiera cabido todo. Os voy a enseñar cómo lo llevo y lo que más... donde más tejí fue en el autobús de ida. Y aquí tenéis cómo lo llevo. Me lo tengo que probar porque Laia Plica es el top color Cleo de Laia Guerrero, que fue una caja de... lo diseñó para una caja de lana box. Y esta... la madeja las compré en Señorita Jam el año pasado en Sevilla Teje porque me gustaba mucho el diseño y sabía que era con esa fibra. Me lo tengo que probar para ver si lo quiero con más vuelo y no sé si le voy a hacer vueltas cortas así como yo misma me hago eso porque quiero acabar la madejita. Quiero acabar la madeja. Porque es una pena que esté esto dando vueltas cuando es un algodón tenido a mano y es una tontería que esté por ahí dando vueltas. Bueno, lo llevaba en el tubo y ¿por qué digo esto? Porque en el avión me pararon, me pararon en el control. Me dijeron, señorita, ¿usted tiene algo punzante? Y digo... Y digo... ¿Qué le digo? Digo, sí, digo, mis agujas de lana. Y se me quedó así la mujer y dice, ¿cómo? Dice... Sí, sí, llevo mis agujas de hacer punz. Dice, ¿puedo abrir la maleta, por favor, que quiero verlo? Y yo... Claro. Y llegó Cristina y dice... Pero es que es su trabajo. Ella es diseñadora muy famosa en España. Y yo... Cristina, por favor, ¿qué estás diciendo? Y es que se me olvidó meterla en el tubo. Yo creo que si la hubiera metido en el tubo, no me hubieran parado. Porque si ven esto en el escáner, no me hubieran parado. Pero como estaba así, de haber estado tejiendo en el autobús. Porque fui de Granada a Madrid en autobús. Y de Madrid me encontré con Cristina y con más gente. Con Lilita, con Leti, con... Y con... Y con Anaís. Y fuimos en avión de Madrid a Oport. Bueno, pues ese fue mi primer encontronazo con las agujas. Bueno, después de enseñaros esto y contaros mi pisiaso que fue no meter las agujas en el tubo. Os pongo el vídeo de cómo empecé mi viaje el viernes 2 de julio. Bueno, ya he dejado a los niños en el cole. Y me esperan un largo y largo camino hasta Oporto. Vamos a coger la maleta. Dejo a los niños con mucha pena. Porque la idea de estar sola unos días y desconectar de la casa, al principio es muy atractiva. Pero cuando llega el momento de irte, sientes como una angustia aquí dentro. Como diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo te vas a ir? Pero al final, mira. Al final, pues me voy. Me voy porque ya está todo planeado. Hay tejedoras que ya están en camino. Hay tejedoras que ya han llegado. Y bueno, todas pensando a ver en el avión que pasa con las agujas. Pero bueno, vamos a ser positivas que no las van a quitar. De momento me voy a subir en un autobús camino de Madrid. Y me esperan cuatro horas y media de bus. Llego a Madrid a las tres. A ver, a ver qué pasa. Que ya estoy en Madrid. Hola. ¿Y dirás quién me ha recogido? Hola chicos. Es Rafi de... Tejido vivo. Tejido vivo. Yo tengo una junta de vino. Me quedamos vivas. Me he llegado vivas. Qué mal. Que yo tengo mucha envidia chicos. Que ella se va a Oporto y yo no. Así que nada. Pero no hemos comido sangre de rodillas. Que es un sitio muy especial de aquí de Madrid. Un típico. Sí. ¿No? Sí. O por lo típico para mí. O para ellos no. Sí, es un sitio que está los agujas súper buenos. Un poquito carentes. Pero bueno, también. Uf, hemos puesto de sangre hasta arriba. Así que nada, nos vamos al aeropuerto. Sí, a ver si el avión va mejor. Porque el autobús lo he pasado fatal. Ha sido cuatro y media sentada como una gallina allí. No, el avión va a ser igual, tía. No, pero es una hora. No. No, cuatro y media. Sí, ahí pues también vamos a poder ir. Bueno, llevar las agujas bien. Las tengo que camuflar todavía. Ahora las vamos camufando en el metro. Las tengo que camuflar. A ver, no quiero que me las quiten. Aunque no sean las profesionales mías buenas. Pero no quiero que me las quiten, porque si no, no puedo tejer. Es que dicen que según el hombre o la mujer. Así que nada. Pues no, no, no. Vamos a camuflarla. Venga. Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto. Y mira con quién nos hemos encontrado. Hola. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? Yo, a Porto. ¿Y tú? Ella es Cristina. Bueno, ¿y las dos? Las dos. Yo me quedo en casa. Me quedo en casa. Las dos son de... Tú sabes en el equipo K también, ¿no? Sí, en el equipo K, por favor. Parte del equipo K. Qué guay. Una representación. ¿Y tienes ganas? ¿Tienes ganas de ir a Porto? Muchas. 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 ¿Vas a comprar mucho? Sí, a todo. ¿Aquí no se sabe? Hasta que nos llegamos. Surprise. Pues vamos a... Bueno, Rafa nos despedimos de ella. Nos verás después en el video. Ya. Subís muchas cosas. Y está acá en las mismas cosas. Vale, vale, vale. Subiremos. Yo quiero ver. Eso ya me estaban diciendo. Cuenta, cuenta, cuenta cosas. Sí, los expositorios. Eso, lo veis el año que viene, me animo. ¿Dónde? Que subéis cosas en mi canal. Sí, sí, sí. Porque el año que viene, me animo. Dicen que el tiempo está loco. Que lo mismo llueve, que hace frío, que hace soque, hay viento. Pero es que es el tiempo de Galicia. Así que nos vamos a poner todo lo que tenemos. No vale. Pues venga, vámonos. Ahora. Adiós. Vámonos. Chao. 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 ¡Fecina! ¿Dónde va a llegar? ¡Ahí estamos aquí ya! ¡Ya va a llegar! ¡A ver qué llegamos! ¡Vamos! Bueno, después de la cena, que fue muy chula, nos la pasábamos bien y comimos todas bacalao. Y bueno, eso hizo también que pasara la noche regular y al día siguiente pues estaba ya cansada. El viernes, después de todo el viaje, estaba como diciendo ¿qué hago aquí? Estoy muy cansada, el día que había me quedado, todo es un transporte, que si el taxi, que si el metro, que si el autobús, que si el avión, vamos, cogí todo menos un tren. Y bueno, estaba así como angustiosa, la cena fue muy copiosa con el bacalao y las patatas y extrañé la cama. Pero ya vi un poco de la ciudad y me quedé así y me dije ¡guau! ¡Qué energía! No se ve en los vídeos lo bonita que es a Puerto. Es una pena, es algo que no sé por qué, no sé si es que he tomado mal los planos o... No sé por qué, en los vídeos no vais a ver lo bonita que es a Puerto. Así que tenéis que ir. ¡Tenéis que ir! ¡Tenéis que ir! Bueno, las chicas, a cual mejor, son todas estupendas. Iban todas con una energía, va a pasarlo bien. Íbamos a un grupo muy grande de 16 personas. Pondré aquí una foto de cuando empezamos nuestra aventura, que fuimos cuando nos levantamos el sábado. Fuimos al festival y por la tarde estuvimos de turismo. Así que no me enrollo más y os enseño lo que grabé el sábado. El sábado, bueno, deciros que el sábado del festival no grabé nada. Lo que hice fue una foto por stand y lo subí a Instagram etiquetado. Y así, pues, vierais un poco todo lo que había allí. Había mucha gente y preferí grabar todos los vídeos, las entrevistas y todo, grabarla el domingo. Pero, bueno, nada más llegar al festival me compré el pin del símbolo del festival, que es un corazón tejido. ¿Veis? Tiene como si estuviera tejido. Mami, unos para ti. Compré dos. Es metálico. Y, bueno, esto... Digo, a ver si no se ve. Esto es una herida, porque yo casi no voy a Porto. Porque el domingo anterior hubo una riada muy grande aquí en Atarfe y me caí, al día siguiente me caí dentro de una arqueta. Entonces tengo todas las piernas llenas de moradas y esto que casi me rompo una mano. Digo, vamos, yo me rompo una mano. Yo juro que entro en depresión. De todo lo que tengo que tejer y trabajar y escribir en el ordenador, si yo no tengo una mano, entro en depresión total. Así que, gracias a mi angelito de la guarda, yo creo que no me rompí la mano. Pero, por culpa de esta herida, pues no puedo grabar tutoriales. Entonces estoy atrasada en todo lo que tengo entre manos en cuanto a vidas. Ya lo he dicho. Ya lo sabéis en el post. Que esto no es un tatuaje. Que Raffi me dijo, oye, te has tatuado a la mano, que esto es muy moderno. Digo, no, ojalá. No, no es una patata, es una herida que se me está autoabsorbiendo. Es una pompa de sangre. Bueno. ¿Por dónde iba? Voy a enseñaros lo que grabé el sábado, pero sí los stands. ¿Vale? Porque fue el... Mi sentimiento era mucho más alegre, aunque estaba cansada, me puse buenísima de la muerte. Y con mi chal Polinesia, que gustó mucho. Y en realidad estaba hasta estrenando, porque no tuve ocasión el año pasado en ponerme. Y para el festival de noviembre lo vi como muy de verano, porque estaba tejido con solares de Feliz y Punto. Y no lo veía, para ponérmelo con el Mumbai, iba a ser mucho amarillo, rosa, demasiado fuerte todo, ¿no? Total, que lo iba estrenando, iba súper contenta. Y aunque estaba cansada, pero había mucha gente en el festival y por la tarde, por si nos decidimos. ¿Queréis verlo? Venga, vamos a verlo. Bueno, nos espera un día súper divertido, espero, ya iré contando. Por lo que veo, Puerto es precioso, es verdad todo lo que dicen. He visto muy poco, vivimos muy poco anoche. Así que hoy me queda un día bastante largo. Vamos a ver qué nos encontramos y sobre todo a quién nos encontramos. Un besito y a la aventura de El Sábado en Meet with Friends. Un besito y a la aventura de El Sábado en Meet with Friends. Bueno, ha sido la mañana, muy bonita. He hablado con todos los expositores, es una feria pequeñita, íntima, donde está todo el mundo trabajando en una sala. Mañana grabaré vídeo, os lo aseguro, porque creo que mañana va a estar más tranquilo. Ya había un poquito de mucha gente. Y ahora vamos a hacer un crucerito por la desembocadura del río Duero, bajando. Y hasta que más de tiempo, que es una ciudad bastante bonita, bastante preciosa. Tiene muchísimo turismo, muchas cuestas, para arriba y para abajo. Todo piedra, hacia lejos, portugueses. Y merece la pena mi venir, venir. Aunque sea una vez en la vida, os aseguro que Oporto nos va a desengañar. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Gracias! Como estoy sola y no estoy con mi madre, que me dice que las compras son al final del podcast, pues lo voy a enseñar ahora, para dejar al final del podcast, todo el montaje de todo lo que grabé el domingo. El domingo las chicas por la mañana quisieron hacer más turismo, pero a mí me apretecía estar rodeada de lana, de gente, hablar. No había hablado con Rosario 4, me faltaba gente por ver. Y dije, no, chicas, yo me voy al festival, porque estábamos a seis minutos andando del hotel del festival. Y aproveché que una de ellas tenía que hacer como una última compra, que se iba a su avión por la mañana. Pues digo, bueno, pues me voy contigo. Y así ya, pues me pongo un modo ni testeger. Y allí que me fui. Pero claro, me dejaron sola. ¿Y qué hice? Pues saca el monedero. Os voy a enseñar ahora las compras. Y después al final os voy a dejar con el vídeo final, ¿vale? Bueno, espero que ahora ya esté buscando este especial Oporto. Realmente ha sido un fin de semana intenso, pero vengo contenta. Y he necesitado dos días de reposo absoluto. Y ahora he vuelto a coger todo lo que he deshecho la valeta, he vuelto a coger las lana y realmente estoy muy contenta con mis compras. Pero nada más llegar con la pulsera, pues nos dieron el patrón que regalaban, que es de Sosu. Que tiene el cuerpo de chales de brioche y después tiene textura y parece que es punto bobo. Es muy bonito. Ella estaba por allí, muy sonriente. No la saludé porque me dio cosa. Bueno, le dije hola a Sosu y ya está. No lo dije mucho más. Ella es Sosu Nix y se llama Chai Leporto. ¿Vale? Y ya está. Puedes descargarlo gratis hasta el día 11 de junio. Eso no lo sabíamos. Así que nada más que por tenerlo, pues no tengo que descargarlo. Entré y bueno, en realidad de esa bolsa me enamoré el día anterior, el sábado, con todo el mogollón de gente. Muchos de estas no tenían para tarjetas. Pero gracias a algunas chicas que tenían más efectivo, pues hicimos cambios. Ellos me daban el efectivo y yo le hacía un bico. Entonces esta bolsa me la compré el sábado y os la enseño. Porque es preciosa. Le escribí un whatsapp a mi madre y le dije, mamá me compré una bolsa de proyectos. Y dice, tú estás loca. Y si te lo la pinza, digo, se me ha ido un poquito, ¿verdad? Porque tengo una torre así de bolsas de proyectos. Pero yo le dije, mamá, entonces esta bolsa no la haces. Porque es una bolsa especial, diferente. Ah, la mandame foto. Y le mandé una foto y dice, qué bonito. Es una bolsa con patchwork. En este lado pone knits. Y en este lado pone pull. No sé si lo veis bien o está al revés. La chica decía que todas las telas tenían un significado especial para ella. Y a eso me robó el corazón. Y ella es una de las organizadoras del evento. Y tenía allí en este pull bonito. Se llama Johanna Borges. No sé si lo veis al revés, ¿vale? Pondré aquí el cartel. Johanna Borges y un encanto de mujer. Con la bolsa te regalaba un marcador de Woodies for Knitters. Que también es otro encanto de mujer. Y me encanta la patita. Yo con mi gata y mi bali. Que hoy lo tengo aquí al lado mía. ¿Me escucháis la panza? Esta es la cama y esta que tumba conmigo. Y bueno, me encantó. Me gustó muchísimo el detalle. De que estaban las dos una en la de otra. Y con la bolsa me regalaba el marcador de Woodies. Lo he sacado todo de las bolsas para no hacer ruido. Después por Whatsapp mi madre me dijo. Ay, me gustan mucho los imperdibles que tienen para sujetar el chal. Digo, pues te voy a comprar más bonito que haya. Y este era más bonito. Es un imperdible enorme. Donde tú después metes el chal. Y pues lo dejas con el corazón fuera. Bueno, no he dicho que llevo puesto porque llevo una camiseta de Tony Jerry. Porque está lloviendo pero hace calor. Pero os lo podría enseñar cómo queda en una foto. Bueno, lo imagináis, ¿no? Esto lo compré en Lopo Javier's. Que es una tienda de allí. De Lopo Javier's. Y tenía muchas cositas hechas a mano. Incluso prendas hechas a mano también las vendían. Bueno, ahora después los vídeos de todo la vais a ver. Voy a ponerla aquí. Bueno, las chicas de My Stitch Markers. Que la... Bueno, a Cecilia la conocía. Pero a Isabel no. Ellas cenaron con nosotras el día anterior. Y pude charlar mucho más el domingo con ellas. Porque el sábado también tenían muchísima gente. De ellas me llevé estos marcadores. Estaban muy bien de precio. Y tienen la forma de un gatito, de un corazón o círculo. Y me los llevé, los vi muy buenos. Porque no tienen... No tienen apertura. El anillo es totalmente... Es totalmente cerrado. Y entonces ni se va a enganchar, ni se va a perder, ni nada. Y os voy a enseñar la de los gatitos. Los gatitos los hay dorados, plateados y los corazones también. Bueno, pues gracias por vuestro cariño. Y vuestro tiempo conmigo. A ver, ¿qué más? Bueno, allí me conté también con Lore. De vidrio y lana. Y me regaló... Este... Esta chapa. Que se llama Lates on Seed. Y ahora me estoy dando cuenta que en el papelito me está regalando un chal. Me estoy quedando azulita, vamos. Se llama Pops on the Top. Y pone gratis hasta el 7 de junio. Hoy es 7, así que no sé. Con un cupón me ha regalado un chal. Espero descargarmelo. Si no, pues mando un mensaje y digo que te llevo muerta dos días. Y... Hoy es 7, ¿no? Sí, hoy es 7. Y me gusta mucho verte. Me gusta mucho abrazarte. Y... Y bueno, muchísimo, muchísimo ánimo. Y muchísimos besos. Que están muy lejos. Pero nos vemos en los eventos y eso siempre me gusta muchísimo. De... Aunque nos veamos solo unos minutos. Pero no sé. Es un sentimiento que es como que ve a la gente en Instagram y en YouTube y eso. Y el verlas en los eventos, aunque estés pocos minutos, como en realidad estás muchos minutos en tu vida con ellas. Con pocos minutos muchas veces es suficiente. Como diciendo, no tenemos nada que decirlo porque conocemos la vida de la una a la otra. No, es algo... No sé explicarlo de otra forma. Es... Es bonito. Es bonito reencontrarte con gente del sector, con gente que tiene canal, con gente que... ¿Vale? Esto no. Que... Que sabes que está en el mundillo, ¿no? Y bueno, yo creo que con solo saludarte en persona, pues es muchísimo. A mí me da muchísima energía para seguir trabajando. ¿Qué más? Tequé en Bianca Rouge Black. Un encanto de chica. Un encanto de chica. Ya es italiana, pero su marca es portuguesa porque vive allí. Y me llevé... Bueno, no tengo tarjeta, pero mirad. Te lo pone así como en un papelito de revista. Te lo pone así dobladito y su marca en una tarjeta. El packaging también me gustó mucho. Son tonterías, pero... Se distingue, ¿no? La marca. Es como, mira, ella lo hace así y es como su sello, ¿no? Me llevé este... Este collar... Es una tienda de cerámica, por cierto. Que ya la veréis en el vídeo. Porque... A todos los están los he grabado. Cerámica enmaltada. Me costó muy barato. Me pareció muy barato. Y llevo también dos marcadores. Uno para mi madre y otro para mi Nicole. Nicole, uno de estos es para ti. Uno tiene una oveja y otro tiene un... Como un grabado. Una textura. De cerámica. Bueno, sigo. De cerámica. Al fin me decidí. Digo, mira, aunque tenga que coger un avión y un autobús. Me ha decidido ya a comprarle a esta niña. Porque... Digo, mira, si siempre tengo la excusa de que tengo que viajar. Es que en realidad, como no vaya a su casa en coche. Me lo llevo a mi casa en coche. No veo otra forma de llevármelo. O comprarlo online. Y que el packaging a lo mejor no se rompa. Pero por fin le compré a Marte Uperino su amapola. Mira, es para poner marcadores. Que ya lo tengo lleno de marcadores porque quité marcadores de una prenda ayer. Marte Uperino. Es precioso. Es precioso. Lo tienen también en rojo y en negro. Yo me llevé en blanco porque me va a venir genial para las sesiones de fotos que tengo pensado hacer. De las prendas. Oye, mira, me acompaña mi bali y sale en plano. Bueno, sigo. Sigo, sigo. Sigo con las chuches y después corto para hacer las lanas. Porque si no, va a ser de la toma. Mi knitting bow. Mi knitting bow. Piedras naturales chamano. Te regaló estos marcadores. Me alegro mucho conocerlas en persona también porque hay eventos que tienes la oportunidad de hablar con gente. Y otros eventos que a lo mejor solo saludas y te vas, ¿no? Entonces, sobre todo los están porque tú sabes que están trabajando, tú sabes que están como en alerta en todo momento. Pero bueno, el domingo estaba como más tranquila y charlamos un poquito más porque estaba justo al lado de Marte Uperino. Y mientras que estaba con una con otra porque se hizo más... El domingo estaba muchísimo más tranquila la feria. También estos, que son cuadrados, me llamaron mucho la atención. Y van enganchados como en un llaverito que puedes poner en cualquier bolsa del proyecto enganchada, ¿no? Y me dijo que tiene niño o niña. Digo, pues tengo los dos, tengo la parejita. Así que me dio este, que son niños, y este, que son niñas. Niñas y niñas. Y son un montón. Un montón. Estos se abren, pero están muy bien puestos. Están totalmente, el anillo, perfecto. Y está enganchado como en un pendiente que lo puedes abrir y ya tienes dos marcadores. Ah, y también esto, que es una pasada, me encanta. Mira, con cuero, esto es para poner el cable. Pones el cable, tengo cables por aquí. También los había de tela, pero estos me gustaban más de cuero. Ya tengo morado, amarillo, rojo y azul. ¿Veis? Ponéis el cable así y lo engancháis así. Entonces ya no se te abre. No se abre el cable para guardarlo mucho mejor. Estoy contenta, ¿eh? Muy contenta. Más, más, más cosas. Bueno, conocí a Madejas Tejerlo, que es una pareja que tiene un proyecto muy bonito. Son gallegos y, vamos, un amor. Bueno, lo primero que me dice es decirme, nene, ¿te puedo abrazar? Digo, por supuesto, no dudas. Que le hice mucha elección conocerme y a mí conocerlo a ellos porque no los conocía. Y tengo The My Sweet Berta, que es una colección que tiene dedicada a su madre. Marcadores totalmente diferentes a los otros que me llevo, que son de cristal. Me han dicho que tengo que tener cuidado que se pueden romper a apoyar la prenda en la mesa. Son como marcadores joya y con el cable de hilo metálico. Yo creo que estos marcadores son perfectos para poner en sitios muy estratégicos. Porque, por ejemplo, si me pongo estos en los, por ejemplo, en los bordes de un chal y después el resto, a lo mejor, de niños o niñas, no me digáis que no quedamos los marcadores mientras estás tejiendo. Es que en realidad todo suma, en el tejido todo suma. Tanto las chuches que utilices como la lana que utilices, el patrón que utilices, el que elijas, todo suma. Aunque también quedan bonitos marcadores de lana, hechos de lana con una lazada, con un lacito. Pero creo que el mundo marcador está haciéndose un hueco en este mundillo y el utilizarlos de forma inteligente, por ejemplo, estos que son joyas, utilizarlo en sitios estratégicos. Los otros que son todos iguales, pues ponerlos en sitios de repetición. Después hay marcadores que estuve viendo en la serie que te va diciendo lo que tienes que hacer. Hay marcadores que te dicen lazada, disminución a la derecha, disminución a la izquierda. Entonces, cuando te encuentras ese marcador, pues ya sabes que te está indicando lo que tienes que hacer antes del marcador o después del marcador, depende de cómo lo pongas. Y entonces yo creo que todo suma. Todo es bueno para hacer un tejido placentero y un tejido ideal. Momento perfecto. De ellos también una libreta, The Knitting Project Planet, la han hecho ellos. Me elegí el que tiene el azulejo portugués, típico portugués. Y es una pasada de cuaderno, ¿eh? Porque tiene, creo que para 16 proyectos o 12, 12 proyectos, pero, aquí son con la Tres Pueblos, vamos. Este es el proyecto 1, ¿no? Mirad todas las cosas que puedes anotar. Pero es que todo esto, todo esto es de información de tejido. Todo es información de tejido. La abreviatura, glosario, tipos de agujas, símbolos para cuidar de la prenda, vamos. Ahora lo veréis en el vídeo con ellos porque lo tengo, es mío, está en mi poder. ¿Seguimos con las lanas? ¿Cómo así? Mis compras laneras. Ahora vamos con las lanas que pensé que me hubiera pasado, pero yo creo que sí es buena. Bueno, el sábado fuimos, cuando íbamos camino del crucerito, fuimos a la oveja negra, la oveja negra. Y me llevé de Alfama este rosa, que todavía no he mirado con las otras rosas que me llevé en Sevilla a Teje, que podéis verlo en el capítulo 63. Me faltaba una y me la compré beige. Así que digo, mira, ahora que están aquí los rosas, los tengo, tengo oportunidad de comprarlos, pues ya tejo toda la prenda de Cecilia Lozada, la puedo tejer en rosa. Así que no perdí la oportunidad y porque hacer un pedido solo por una madeja no merece la pena económicamente. Pero ya que la tenía allí, pues digo, me la tengo que llevar. Esa es que me llevo a mí. Después lo primero que hice también fue ir directamente al stand de Sukuna Truka y me llevé esto. ¿Por qué? Porque es la compañera de esta, que me llevé en Sevilla a Teje. Así que aquí tenéis la pareja perfecta, que es la Koi de Sukuna Truka con la Mpungin. Con este no podría hacer perfectamente un chanflamento. Se empieza el Misterical mañana día 8. Estoy muy tentada de empezarlo, pero es que tengo tantísimo que tejer que sería un poco locura en realidad. Sería un poco locura, porque mis manos tienen un límite. Pero bueno, ahí está mi cabeza que lo mismo mañana hago la locura y empiezo. Empiezo chanflamento. Del Robledal de la Santa. Me enamoró esta. Pero es que me enamoró. La vi y digo, esa es la base especial de Sevilla a Teje. Dice, sí. Digo, me la tengo que llevar. Mira que azul jean. Y por supuesto, para tejerme el chal de Juana. El chal sur que diseñó para Sevilla a Teje. Con la base que tiene moher, algodón y mirino. Algodón andalucín y mirino. Pero mira el que azul. Estoy pensando meterle moher, como creo que va a hacer mi madre, para que sea un poquito más ancho, más grande, más vaporoso. Y por último, conocí a una marca portuguesa. Que yo tenía en mente en realidad solo comprar a lana portuguesa. Pero yo soy muy especial para la lana rústica. No me gusta mucho ni tejerla ni ponérmela. Pero esta me pareció muy distinta. Ella se llama Paula y su marca se llama Diet by Alfilete. Me pareció un encanto de chica. Y tenía allí tejido un stripe de Andrea Mowry. Y me quedo así y digo, eso tiene que ser mío. Mira, es una prenda que no pesa nada. Porque la base, mira, es de colorines, por supuesto. Me llevé cinco colores. ¡Qué mono! Es rústica. Pero la prenda no la vi picajosa, ningún. No vi picante, nada, nada, nada. Es portuguesa. Y me parece increíble. Porque no pesa nada. Porque tiene, imaginaros, el 50 gramos que tiene esto. Además me pareció muy económica. 11,50, valeja. El 50 gramos tiene 280 metros. O sea, tiene 80 metros más que una fingering cualquiera. ¿Por qué? Porque no pesa. Entonces como no pesa, en 50 gramos entran más metros. Y me dijo incluso que con esto podía hacerme hasta un jersey y un chaleco. Me dijo que con una más me salían dos jerseys. Pero dije, no, me voy a llevar cinco y ya veremos a ver cuando encuentro tiempo yo de tejer esto. Yo creo que eso voy a dar a mi madre. Que ella tiene más tiempo que yo. Y me lo teja ella. Que ella se lo ha tejido, además, ese jersey. Y ya está. Estas son mis compras. Hoy aquí en soledad. En soledad. Con mi bali y mi coco que está por ahí. A costa. Ahora os pongo con todo, todo, todo lo que grabé el domingo. Espero que os guste. Es bastante largo. Creo que el podcast de hoy en general va a ser muy largo. Pero esto todavía un poco lenta de resaca emocional. Y de necesité el lunes estar en el sofá porque ya veréis que estuve toda la noche en el autobús. Pero muy bien. Muchas gracias, Portugal. Muchas gracias, compañeras de viaje. Necesitaba también un viaje así. Aunque a ti que me costó salir de casa. Lo necesitaba. Y bueno, ya para la próxima. Mirad, esta marca es portuguesa. Se llama Pontinhos Aumento. Y mirad qué cosa más bonita tiene. Que tiene todo muestras para tejer las rayas. Y te salga perfecto el calcetín a rayas. Mirad, os voy a enseñar que tiene aquí el calcetín. ¿Veis? Qué cosa más mona. Es que es precioso, ¿eh? ¿Veis? Bueno, pues ahora Avena... Avenaia. Avenaia. Avenaia es una marca portuguesa. Y lo que me ha contado que hace... Porque ya es gallega. Hablamos español perfectamente. Hemos hablado. Y me ha contado que esta... Tiene un vecino que tiene ovejas negras. Y otro vecino que tiene ovejas blancas. Entonces cuando hace la esquila. Ella se encarga de recoger los vellones. Los selecciona y los manda a hilar. Entonces con la... Hace también este color. Con el cardado. Con el cardado. Hace este color. Y... Además también mezcla cabos de ambos colores. Y hace esto. ¿Veis? Y queda tejido así. Es rústico. Pero mirad que Rebeca... Que Rebeca más bonita. Mirad que cosa más bonita ha tejido. Estos son prendas porque ella se preocupa por esos vellones que no son utilizados. Entonces también los tiña en casa con tintes naturales. Estos son con el cardado que es un poquito más oscuro. Tiña estos colores oscuros. Y después con la blanca hace estos colores más claros. ¿Veis? Es muy bonito, ¿eh? Y con la... La que tiene dos colores también los tiña y saca también colores. Bueno. Pues voy a seguir. Interesante, ¿verdad? Ella se preocupa por esos vellones que nadie utiliza. Pero ella le saca... Le saca el rendimiento que merecen. Bueno, Bianca Rouge Blanc. Es una marca portuguesa. Y hace todo cerámica con esmaltado. Mirad que cosa más bonita. Ve Portugal. Es típica la cerámica. Mira, tiene boles. Tiene folgantes. Estos son un pack de pendientes de colores. Estos son... Imperdibles. Son como broches. Pero mirad que botones más bonitos. Marcadores. Mirad. Aquí para buscar, buscar botones. Y ya botones más grandes. Que me ha dicho que los pequeñitos son más difíciles y que se rompan. Por lo tanto, estos son... Mira, y estos pequeños son preciosos. Me encantan para mis diseños que tienen como un botón joya. Estos serían preciosos para mi tour Nueva York o... Esto con Londrina. Bueno, pues seguimos, seguimos. Tengo que una troca. Tengo que una troca. Tengo que una troca es color. Mirad, esto es algo que tiene ella que me gusta mucho, que son los mini de 50 gramos, que con uno de 50 y un mini, pues tenéis el calcetín. O con dos de 50, pues podéis hacer calcetines así como más, que trabajan los dos colores. Después también está trabajando mucho las sedas, ¿ves? Entonces, esto es el brillo de la seda con la luz. Y esta es la super seda que tiene. Mirad, esto es churro que cae. Esto es churro que cae, chicas. ¿Veis? Y encima es single, no está torsionado y tiene una caída muy bonita. Es la Summer. Eso es una troca. ¿Veis? Aquí tenéis dos colores. Y ya veis que el stand tiene su propio estilo y siempre van como... Eso es una troca. Eso es una madeja y ya está. ¿Veis los colores que tiene también? Que van combinando sólido con el pequel. ¿Veis? Sólido con el pequel. Entonces, es muy fácil encontrar las tonalidades de color porque no hagan ruido, como dice Laia. Ella es música y ella dice que los colores que no hagan ruido les gustan. Como por ejemplo estos dos. Bueno, pues seguimos la marcha. Deilana. Deilana es lana de la casa. Es lana española donde se caracteriza, por ejemplo, aquí tenemos zorrosal, que es una lana merina española a producción limitada de una ganadería. Y de ellos caracterizar que se preocupan por la oveja, que tenga una buena vida, que todas sus lanas tienen una trazabilidad importante. Saber exactamente lo que estamos tejiendo, que tiene unas características de lana merina española. Y bueno, pues también tiene unos colores preciosos. Mirad este rosa. Con este rojo, no me digáis. También tiene grosor fingering y grosor de K. Pero mirad qué colores. Es que han sacado un montón de colores chulos. Mirad las muestras. Y bueno, deciros que tenéis que tejerla, tenéis que lavarla y tenéis que sentirla, como me dice Javi. Bueno, pues mirad qué cosas has churado. ¿Qué chiste, qué chiste? Todas haciendo el trabajo de podcast. Sí, aquí estoy con la... Mírala, mírala, mírala. ¡Mírala! ¡Hola, hola! ¡Hola! La Niven Dole, la Niven Dole viene de Italia y significa mujer que vende lana. Y me ha explicado que la característica que tienen ellas es que ellas eligen las ganaderías para elegir su fibra. Y después la lleva a ovillar y dice los grosores, la tensión, la torsión que tiene. ¿Ves? La composición la elige ella y después la tiñe. Mirad qué bonito. Entonces, ella es muy versátil por eso, ¿no? Ella caracteriza de su marca eso, que ella va a la ganadería, elige los vellones y los manda a hilar con una composición y un grosor y una torsión que ella elige. Y ya está, pues vienen de Italia, son muy agradables. Y bueno, tienen todos como unos colores muy agradables. Unos tonos que me están gustando mucho. Bueno. Pues ya que vamos. Por aquí estoy en Tricot & Stitch. Es francesa, es francesa. Ella también tiene un estado muy colorido. Y mira, el de reseñar de ella, ¿ves? El de luz, que brilla súper chulo. Y además te pone muestra de ganchillo y muestra de punto. Entonces tú puedes ver cómo queda ese brillo en muestra. ¿Ves? También tiene tonos tanto alegres como... ¿Verdad qué amarillo más precioso? Otoñales. Diferentes torsiones. El moer. También te lo pones con los mismos colores, ¿veis? El moer. El speckle, el moer. Y nada, ¿no? ¿Veis? Los otoñales están aquí. Y aquí está ella tejiendo. Como si estuviera en su casa. Robledal de la Santa de Extremadura. Aquí tenemos el moer blend que tiene. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene de sus cabritas, ellos son Jason y David, que tienen un... Tienen cabras de moer y de ella, pues, su producción hilón. Esto es una base que hicieron especial para Sevilla Teje, que es el moer blend número 2. Y tiene moer de sus cabritas, algodón de Andalucía y seda. Me voy a llevar esta. Ya de camino lo digo. Después tienen el moer y además, pues, tiñen súper bien. Diferentes bases. Diferentes, diferentes bases. Con speckle. Y cada vez, pues, lo hacen más bonito. Y se están, vamos. Ellos tienen que estar en el festival, sí o sí. Y aquí tenemos bolsas de palo malizano. Que también está en el festival con sus bolsas. Con ellos. Aquí estamos en Dark Omen Yarn. Con Francesco. Y bueno, siempre a él les estoy preguntando que es lo que podemos resaltar de su marca, ¿no? Me ha llamado la atención, me ha dicho que, por ejemplo, estaba tejiendo este. Que, porque le he dicho, ¿cómo te inspiras tú para crear los colores, no? Y me ha dicho que, bueno, muchas veces van viniendo. Por ejemplo, este dice que viene como, se inspiró en un videojuego. Mirad, mirad qué inspiración, ¿ves? De un videojuego, pues, sacó, digamos, intentó hacer, pues, los colores, la combinación. Y está tejiendo, pues, un Charles de West muy famoso. ¿Cómo se llama? Botanic Shawl. El Botanic Shawl. Y mirad, qué cosa más chula. Bueno, después estos dos también me han vuelto locas. Mirad, qué combinación más bonita. Que como que tiene de todo, ¿no? Tiene tonos neutros también, pero tonos muy brillantes. Entonces, por eso le he dicho que, ¿por qué? Va de esto a esto, que si es por su estado de ánimo o por algo así. Y me ha dicho que, por ejemplo, pues, que aquí se inspiró en el videojuego. Ah, qué interesante. Bueno, también tiene los mohers, que no pueden faltar hoy en día. Los speckles. Mirad, qué bonito tejido. Y bueno, pues, ya está. Es que es muy chulo. Me parece ideal. Les Petits Juan Parisien, como su nombre indica, vienen de París, de Francia. Y me ha dicho, pues, que esta base es como la nueva que tiene. Que tiene seda y merino, pero mirad cómo está aislada. Que forma como un hilo dentro de otro hilo. Tiene colores muy brillantes. También oscuros. Single, esta single, que tiene de una sola mecha. Mirad qué color más brillante. Esta tiene merino y lino. Esa viejita es el lino. Y bueno, también están muy bonitos. Mirad. Bueno, pues seguimos. Estamos en Silvia Rivas, que viene de Barcelona. Ella diseña todos los productos según las necesidades preferibles. Por ejemplo, este guardador de agujas con cable. O este guarda cables con su bolsillo. Mirad, ese también está los cables. Los guarda agujas. Y bueno, reseñar de esta marca que es la combinación de telas. Que es muy original. Y que todos son diferentes. No hay ninguno igual. Este me lo guarda agujas, las bolsas. Y bueno, muchísimas gracias Silvia. Y por tu trabajo. Obis etc. Viene de Holanda. Bueno, resaltar de ella. Mirad todo el estilo que tiene de tonos. Y esta es una calidad nueva. Que está trabajando. Que tiene el 40% de Bon Closet Cool. 40% de Bon Blue Face. Y después otro que no sé pronunciarlo es Watt Pless. Y bueno, es un poquito más suave que el resto. Por ejemplo, esta es mucho más rústica. Y mirad que mini más bonito. Los vende en pack. Y me ha encantado. Lo que pasa es que al final no me llevo. Esto que crea un amigurumi de pato. Que os pondré aquí de que estoy hablando. Que me gustó muchísimo ayer. Pero al final se va a quedar aquí tristemente esperándome. Pero es que ya no me cabe nada en la maleta chicas. Bueno, pues Obis etc. Bolotas es una marca de cerámica. Que he estado hablando con ella también un ratito. Y me cuenta que es una cerámica muy dura. Es blanca y muy dura. Y no es malta. Entonces pues ha hecho estos boles especiales. Para tejedoras. Mirad que color es más churísimo. Me encanta este. Quiero este. Pero no me cabe nada. No me cabe nada. En la maleta. Más dejas tejerlo. Son dos chicos. Frank y Iván. Y mirad que cosas más bonitas tiene. Os voy a enseñar todo, todo. Porque es digno de ver. Este es el algodón. Orgánico. Orgánico. Que tiene con manera vegana. Entonces todos son con plantas. Y con cebolla, berenjena. Y el bambú. Y después es muy interesante que tienen también, por ejemplo, este cuaderno. Que lo podéis tener en su página web. En Itin Project Planet. Que tenéis todo esto. Para todo lo que es información sobre el tejido, las agujas, las nomenclaturas. Y después tenéis 16 proyectos que podéis redactar todo y tenerlo todo ordenado. Y toda la información que os va dando el tejido. ¿Veis? De detalles, de dificultades que hayáis tenido. Después mirad. Estas bolsas las hacen ellos. Que es una marca paralela que tiene. Que es MySuite Berta. Mirad que bolsa más bonita. Aquí dentro caben todas las agujas. Tiene para poner los marcadores. Tiene aquí un bolsillo. Y los marcadores que están también desde la línea de MySuite Berta. Que son de cristal o de piedra. Y este chal lo ha diseñado, lo halogaron. Y está tejido con una madeja de este algodón. Que lo han mandado ellos a hacer. Es súper chulo. Súper bonito. Son encantadores. Ahí están. Madejas tejerlo. MySuite Berta de Fran e Iván. Bueno, Snail Jorn. Es una marca muy bonita. Donde, por ejemplo, resalto estos minis. Que son ingredientes de color. Por ejemplo, podéis hacer este diseño. Que es calcetín. Que es hecho por ella. Que estuvo en la revista Lightning. La podéis ver. Vamos, eso es un honor. Bueno, ojalá yo algún día tenga mis patrones en esa revista. Doy aquí un llamamiento. Y mirad qué bonito. Los tonos pasteles. Verde, morado, azules. Vamos. Precioso. Me encanta. Mirad aquí los gradientes. Bueno, irisfacedalejorn.com Mirad, mirad qué montón de lana. Bueno, ellos son. Ellos viven en Irlanda. Y mirad qué tonos tienen. Es que es todo multicolor. Tienen diferentes calidades. Y tienen una página web muy completa también. Y mirad qué habéis traído. Mirad qué han traído. Que también es algo muy original. Que es una malla que la tiñe. Y después tú vas deshaciendo la malla. Y vas tejiendo. Entonces han traído. Esto es B.L.F. Soft. Y vamos. Es que tendrán ganas de tejer. Tendrán ganas de tejer. Sigo, sigo la marcha. Aquí estamos con Knitting Booth. Que tiene marcadores de piedra semipreciosa. Me gusta mucho este estilo que tiene como con un cable. Después también... Bueno, es que aquí se te va la cabeza. Es todo lo que tiene. Que le hemos montado. Ah, estos son los topes. Aquí tiene más topes. La bolsita. ¡Ay, qué bonita la alpaca! ¡Ay, los estuches de agujas! Mirad qué cosa. Está colchadito. ¡Ay, qué bonito! ¡Precioso! ¡Ay, este me gusta mucho también! Mira, para poner los cables. Que ayer me llevé. Mirad, esto se pone así. Mirad, 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 qué cosa. ¿Ves? Y así el cable, pues no se te desenreda. Mirad, me está enseñando MJ cómo se pone. Y son de cuero. Esto es carne perro, niña. Carne perro, carne perro, eso, eso. Vienen de Málaga. Son muy simpáticas. Mirad, y esto qué chulo, mirad. Esto es un metro. Un metro. Ah, y los marcadores de cara. No, no son de cara. No, estos son los marcadores del mundo friki. ¡El mundo friki! ¡Ay, Pikachu! Me encanta, ¿eh? Y aquello que tiene allí también me gusta mucho el verse acá. Esto, esto, mirad, son como unos llaveros, ¿dónde puedes poner con los marcadores? Esto es un cuadrado. ¿Eso me lo había dicho ayer? ¿No lo has visto? No. Están los gatitos. Y entonces eso es para que lo podamos siempre colgar. Ahora, los triángulos. Los triángulos. Claro, depende del grosor de la aguja, pues tiene diferentes formas. Claro. Hay cuadrados, cuadrados más grandes, cuadrados más chicos. Me encanta. Qué bonito. Y vuestra marca también, el logo, es un gato. Un gato, claro. Mirad, ahí está. Es un gato. Mirad, es que se nos ha caído tantas veces. ¿Esa qué? No lo ponemos más. Bueno, chicas, aquí os enseño. Vamos, se nos va la pinza. Martina, que es Martuperino, es una ceramista que tiene muchísimo gusto en su trabajo. Es una trabajadora en nata. Y mirad qué marcadores tan preciosos, atraídos, que me dice que estos son la novedad. Aumentar, ML1, disminuir. Entonces estos marcadores son muy especiales, son hechos de cerámica. Y son muy chulos porque te van diciendo pues lo que tienes que hacer cuando te encuentras con el marcador. Son como unos chivatillas. Mirad qué bol, que me encantan los de lunaritos, los de texturas. Ella tiene un gusto exquisito. Mirad que están más bonitos en madera, cerámica, los botones. Mirad los bols de gatito. Es que son tan monos. Bueno. Martina, gracias por tu trabajo. Gracias. Gracias. Estamos en Yarniti. Mirad qué cosa más original. Hace mi Ana. Yo le digo Ana. Ya me puede llamar. Yo soy Katrin, pero Mara Marianela. Soy Ana. Soy Ana. Sabéis que mi Ana es mi Ana. Pues para mí ella es Ana. Katrin hace algo muy original. Y es que de esta base que es 100% seda, la Seiler, de los cuadros saca el color que le inspira a ella el cuadro. Tiene aquí bastantes cuadros. Y podéis ver, por ejemplo, vamos a ver una al azar. No, este no. Este es otra cosa. A ver, mirad. Mirad qué bonito que es este. ¿Ves? Entonces, ahora a mí, vosotros sabéis que para mí la inspiración es muy importante. Y mirad, aquí está la inspiración en el teñido. Después ella también tiene bambú. Y tiene esta que emula muchísimo, que es la Tui. Que tiene colores metidos dentro de la lana de distintos colores. ¿Veis? No son chulas. Y son de merino, ¿no? Sí. Merino nylon. Es un sock. A mí es lo que más me gusta. Color work. Sí. A mí me gusta tejer prendas también con este tipo de lana. Porque yo le digo jersey de batalla. Son prendas forever. Porque son muy resistentes. El nylon le da la resistencia. Oh, mirad los mini de multicolor. Estos son más suaves. Super suaves, pero es ultra suave. Ultra suave. Ultra fina. Merino fina super watch. Ay, qué bonito. ¿Y esta cuál es? Esto es Avila, que es un cebrita, pero no tiene las pintitas en negro, sino que las tiene como en rojito oscuro. Y no es tan severo como el negro solo. Me encanta. Me encantan. Entonces, estas combinaciones entre el tuit, el etone y... Y con tus uñas van divinos. Y con tus uñas van divinos. La cosa dre de Ana. Las uñas. Mi Katrin. Las uñas están tapando el tinte. No te entiendes. Tiene por qué también. Pero mirad qué bonito tiene el stand, eh. Mirad qué chulo con su marca. Marca. Bueno, para quedaros con el nombre, porque Katrin, alias Ana, promete. Aquí estamos en Fios da Facenda, que tiene dos marcas, Fios da Facenda y La Visaría. Que está aquí, ¿ves? Para que veáis el logo. La visaría. Que esta marca tiene cajas que cada... Tiene cuatro cajas al año, donde os meten regalitos y cositas para que disfrutéis del tejido. Siempre de calcetines, la caja. ¿Puedes cambiar para... ¿Puedes cambiar hasta ahora o solo? Vale. Hasta ahora es calcetines, pero puede... Están pensando ahí hacer otros diseños para la caja. Entonces, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Con esta lana. Puede ser hasta ahora con esta lana. Hasta ahora ha sido con esta lana, que es 100% merino, pero que viene de Brasil. Tiene unos colores muy brillantes, muy bonitos. Y también tienen speckles, como habéis visto antes, y tonos flúor. Por ejemplo, aquí, que calcetines más chulos. Y dentro de la caja, pues vienen chuches de tejedoras, y la lana, el patrón. Y a mí me mandaron una de primavera, donde venían también semillas, que me salió una flor. Y con detalles muy bonitos, marcadores, botones. Y bueno, ellas son encantadoras. Y aquí os presento, pues, Visaria y Fios da Fasenda. ¡Tarán! Ella es Died by Alfinet. Es portuguesa. Y tiene súper lindo. Tiene dos bases. Una que es la... Merino Superwatch. Que es preciosa. Y después me he llevado, y he pecado, y me voy a llevar esta lana, que es portuguesa. Y tiene unos colores súper bonitos. Y es súper ligero. Este jersey no pesa nada. Porque tiene 50 gramos, 280 metros, me parece. Y es fingering. Pero veis que tiene mucho aire. Y me ha encantado. Esta chica me ha encantado. Me llevo para probar. Que tiene aquí los colores. ¡Uy! Ya no le queda casi nada. Y bueno, pues aquí os presento... Died by Alfinet. Línea dos. Espero decirlo medio bien. Sweet line. Sí, que es muy dulce. Ya podéis ver en su marca. Todos son súper pastelitos. Súper bonitos. Y cada etiqueta está personalizada, digamos, a la planta. Por ejemplo, le ha inspirado esta planta. Pues entonces, como en las flores así, pues ha teñido así. ¿Veis qué bonito? Estoy ya agotada. Se me nota. Perdonadme, chicas. Pero os quiero enseñar todo bien, bien, bien. Mirad, mirad, mirad. ¿Veis? Aquí está la orquídea. Mirad qué tonos de orquídea. Y es todo una línea súper sweet. Súper dulce. Ellos son Polo Xavier, que tienen una tienda aquí en Oporto. Mirad qué trabajo más bonito han traído. Y tienen, trabajan sobre todo lana portuguesa. Mirad qué bordado más precioso. Y las cositas que han traído. ¿Portugués? Es alegre, sólido, precioso. Me encanta. Bueno, Audi tiene una marca de teñido a mano. ¿Veis? Son tonos muy disparos. Mirad qué bonito esto. Precioso, ¿eh? Y las prendas que han traído, para que veamos cómo quedan sus tejidos. Su lana. Es muy suave, ¿eh? Es muy, muy suavita. ¿Veis? Están súper chulas sus lanas teñidas. Y aquí, ¿veis? Por ejemplo, todo muy entonado, muy en línea. Aquí tiene sus diseños. Donde podían coger, pues, el código QR para la compra. Y los complementos de la marca, que podéis ver las agujas, los marcadores, un libro muy chulo para apuntar proyectos. Y más, más cosas bonitas. Mirad, mirad, qué bonito. Mirad, qué cosa más bonita. Cuchillita. Vamos, este, todos son preciosos. Cada uno tiene su estilo y ella ha traído todo en single, ¿vale? Single es, ¿qué ves? Que es una hebra no torsionada, sino simplemente una mecha. Mirad qué bonito. Mirad qué colores más brillantes también. Ella es diseñadora de moda en tejido a crochet. Se llama Ofío das Moiras. Y tiene productos, tiene diseños muy, muy bonitos. Trabajando el mosaico, los calcetines. Y aquí tiene su nombre. Ofío das Moiras. Joana me ha encantado. Joana Borges. De ella podéis ver unas bolsas muy originales porque utiliza el patchwork. Me contó ayer que ella es muy especial porque tanto las lanas como que cada una es diferente. Van saliendo las letras según vaya cogiendo. Mirad qué trabajo más bien hecho y más bonito. Y yo tengo, me voy a llevar una que pone knit en un lado y pur en otro. No sé si le quedará aquí alguna. Mira, pur. A knit. Joana Borges. This is for kniters. Ella hace marcadores también muy especiales porque ella los hace todo a mano. Como con una masa, ¿veis? Viene de Lisboa, de Lisboa, viene de Lisboa, mirad, mirad qué cosa, qué trabajo más delicado. Mirad, 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 mirad. Corazones. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ay, qué cosa más mona. Mirad, mirad. Ya no le queda casi nada. Ayer tenía más. Mirad los corazones. Todo con... Mirad, mirad este trabajo. No me digas que no es bonito. Mirad este hombre de jengibre. ¡Gingerman! Precioso. Me encanta. Bueno, por último, Inés Costa Dessin, que también trabaja esto que son unos cuenta vueltas. Cada vez que das una vuelta, pues vas pasando la anilla y sabes perfectamente en qué vuelta vas, cuántas vueltas has hecho. Por ejemplo, mirad qué trabajo más bonito con los imperdibles para ponerte los chales o para engancharte chales o para poner la hebra para tejido portugués. Y la última es de Marian, Marian G, con sus bolsas. Están coloridas también. Espero mi próximo viaje dentro de muy poco. El 30 de junio y el 1 de julio estaré en Barcelona dando el taller del Top Nueva York. Si estás por allí o cerca, me encantaría estar contigo esa tarde o esa mañana. Por la tarde estaré el día 30 en Barcelona y el día 1 en Girona. Y con muchas ganas, con muchas ganas del viaje y de dar, sobre todo, el viaje de trabajo a tope. Y en esa estoy. Estoy en varias cosas. Estoy en que mañana empieza el Misterical Chalflamenco. En mis clases online. Estoy preparando una clase online para enseñaros a utilizar Ravelry. Así que si estás interesada, lo voy a anunciar esta semana en Instagram. En una masterclass. Y preparando mi viaje a Barcelona para eso. Poco a poco, todo paso a paso, con mentalidad centrada. Y afilar agujas que allá vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!